Hola, 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 hola ¿Qué le dices? Lo tenés, lo tenés Lo tenés, lo tenés Bueno, gente Manu, Manu es no, vos Vino al presidente, vinieron a hablar de invitados Vamos a arrancar con un relato de fútbol ¿Qué fue más? Hay un partido que ahí me quedó grabado Se acuerda de Uruguay-Chile que fue acá Que lo hiciste, hizo los cuatro goles Entonces cuando yo era chiquito, iba al estadio Siempre escuchaba toda la transmisión Cuando yo era chiquito, llevaba el papel Se la llevaba a quemar, iba a venir a mi estuario Entonces siempre me quedó grabado esa parte que decía Buenas tardes, señores, agentes Que me quedó a hablar de mi versión, tengan todos ustedes Muy buenas tardes, he instalado la cabina López, pero la historia central Para mí es la eliminatoria Que ahora sí nos viste a torcer Donde vamos a ir y nos vamos a tomar Una teconguera espectacular, eh Antes que nada, vamos de 18 de julio a 13.20 El jefe de información, Julio César Gávez Y te cuento la vista Ahora, miren, fútbol En la Copa eliminatoria También te cuento que la semana pasada Diego Fernanda Habló cuenta internacional de Porto Alegre Por un tanto contra cero También te cuento que en el clásico Bueno, contamos porque el nombre es una consultadora, eh Ya nos metemos aquí en... No se escuchan mis caderos Mis caderos cuáles de medio De las barricultoras, zarandíos, chiles, las canas Con las calles de Colombia Bueno, agarra las preguntas, Diego Pérez Agarra las pelotas, Agarra las pelotas, Agarra las pelotas, Agarra las pelotas para el fondo Agarra las pelotas, Agarra las pelotas, Agarra las pelotas, Agarra las pelotas de gotijas de antología Agarra la pelota, desgretando así la apertura del Corp, colocando el balón contra el parante izquierdo. Uruguay 1, Chile 0. Bueno, y ahí le habíamos hecho los cuatro goles de Chiquita. ¿Se acuerdan? Los cuatro de Suárez acá. Entonces vamos a la conferencia de prensa, después cuando vos te vas, siempre que llegás a tu casa, y ponés en TV, querés ver los goles, una conferencia de prensa, algo, ¿no? Y siempre te encontrás con el pelado Javier Díaz, que es más frío que amor de madrana. Y siempre los matan a los 9 populares, que en Venezuela, Bolivia, una y media de la mañana ya eliminado. ¡Primiento número cuatro! Salomón Rollo, que es un discurso de Maduro, que es un discurso de Maduro. Siga como vos dices, oye, sí. Amores mietas, señores fútbol, y también señoras, una transmisión de BTV. Y vos quedás mirando, y vos no podés creer. ¡Aranco! ¡Aranco! Un pérrimo, el carabitoso, el remate, que saca Bolivia. Entonces bueno, te fumaste al primer tiempo, y cuando llegué, ahí viene la conferencia de prensa, a ver los goles de Uruguay, y ahí, enseguida está mucho chileno, y como estaba Luisito Suárez, levanta la mano y dice, Oscar López, gracias a él de Chile. Esta pregunta es para Luis Suárez. ¿Cómo te sentiste bien al término del partido? ¡Anazzy! Es la señora de Chico, metiendo su paio de páras, se sentía lugar. ¿Verdad cómo va el fin o se... ...no había hablado tan calón, a mi papi... ...no había escuchado muy grande no... ...no había hablado tanuliol, porque es que yo... ...entré para poder comer bien con los amigos y a mi papi... No, 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 no. No, no, no. ¿En qué estaba? Bueno, levanta la mano allá el chileno. En el fondo. Dice, ¿cuál es Lupe? Te viene a cenar desde Chile. Esta pregunta es para Luis Suay. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te entiendes? ¿Cuál te vuelve? ¿Cómo te va a contar? ¿Cómo te va a contar? ¿Cómo te va a contar? Y ya hice todo el relato. Y estoy en la banda. Y justo cuando llegaste vos. Parece que estaba haciendo solo a él. Bueno, y ahí terminaba la conferencia de prensa. Y ahí volvía el Venezuela, ¿viste? Bueno, ahí ya cambié la tienda. Pero hoy en día también está el Pepe Mujica. Acá hay que perder la tela, aparece en todos lados. Y habla y la selección. ¿Ustedes han hecho un auditor o el sordo González? Que sale en 12 y dice... ¿Qué tal? Y ya está, aquí está el Pepe Mujica. ¿Qué tal? Que sale en 12 y dice que esté grita. Pero lo más es que los mates cuarentena, que no es chica. Ay, que niña, mate que va, que estoy mojando. Los peruanos no recibió, huevazos, pero están locos. Ese se fue la moto por la bajada de la montaña. Y ahora se van a coger una viva de cien, ya está. ¿Pero para qué? Yo soy el único presidente que anda a dedos. Llego a estar en la toma, generado. Así que estoy yo. Les mando un abrazo, la verdad. Y espero que el martes podamos ganar, porque vamos en toda el mundial. Y los felicito, eh. ¡Vamos arriba, papá!